En un día muy particular, porque la verdad que sigue la interna y la embestida del kirchnerismo con el presidente Alberto Fernández, ya en un escalón mucho mayor. En un rato vamos a contar que hay detrás de la nueva embestida del kirchnerismo sobre la figura del presidente, el ultimátum que transmite Cristina a través de Larroque, de que renuncian Guzmán, Culfas y Morón y tres ministros del Gabinete Nacional. El planteo de que el gobierno es nuestro, lo que dijo Larroque y la respuesta del presidente, pero fundamentalmente un cuestionamiento que va anticipándose a lo que viene en materia económica y lo que viene en términos electorales. Ahora vamos a analizar con Raúl Timerman, ¿qué busca Cristina en este momento? ¿Qué pretende de Alberto Fernández? Teniendo en cuenta que Alberto Fernández, ahora lo van a ver, está abrazado a Martín Guzmán porque está abrazado al Fondo Monetario y al acuerdo con el FMI que lo único que persigue es que no haya una espiralización de la crisis, es decir, que haya cierta estabilidad cambiaria y que eso se mantenga hasta el final de su mandato sin una debacle, es decir, una disparada de la brecha cambiaria y una hiperinflación detrás. Pero esta nueva etapa del cuestionamiento de Cristina a través de Larroque, ahora van a ver muy fuerte lo que dijo también Sergio Berni, alguien que suele tener jugo propio pero que interpreta muy bien hacia dónde va Cristina y también hoy lo vapulió a Alberto Fernández, al presidente, es decir, pasando por encima el mínimo respeto a la investidura presidencial y todo esto está ocurriendo dentro de la propia coalición de gobierno, es decir, la oposición está mirando desde lejos, algunos sentados comiendo pochoclo, otros con preocupación viendo cómo se desgasta la autoridad presidencial y teniendo en cuenta que todos quieren que este gobierno llegue al año que viene a las elecciones porque evidentemente hoy la oposición tiene muchas chances de ser gobierno a partir de la elección del año próximo. Pero lo que decía es que lo más grave de todo me parece que es el planteo que hizo Cristina, como siempre tangencialmente en un tuit que comentamos ayer a partir de la reunión que había tenido con la mujer del Nobel José Sarmago acá en Buenos Aires y en un tuit en el cual empieza a cuestionar la legitimidad de gestión del gobierno de Alberto Fernández, que es un poco lo que cuestionan también Larroque, Máximo Kirchner, es decir, planteando que Alberto Fernández no está cumpliendo con el mandato de los votos del Frente de Todos, que está traicionando esos votos y que se está deslegitimando en la gestión, es decir, que ha tenido legitimidad de origen por los votos porque Cristina lo eligió para la elección del 2019, pero que ahora se está deslegitimando. Repasemos un poquito cuáles han sido las últimas horas, las declaraciones de los distintos personajes. Aníbal Fernández, bueno, diciendo, no lo van a apretar Alberto con una declaración estúpida respondiéndole a Andrés El Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que había dicho que Alberto Fernández se quería llevar el gobierno a su mesita de luz, entre otras cosas, y que tenía que pedirle la renuncia a Culfas, a Guzmán y a Moroni, los tres hombres hoy de más confianza en el gabinete de Alberto Fernández y fundamentalmente al Ministro de Economía. Pero después dice Aníbal Fernández, ahora lo van a ver, si aparece alguien y agravia al presidente, porque efectivamente, como dice Aníbal Fernández, ya el tono de las declaraciones no son un cruce entre dos diputados, sino entre un ministro de la Provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Y Aníbal Fernández dice, si aparece alguien y agravia al presidente, y ni su sector, ni su propia conducción, está hablando de Cristina, dice nada, uno infiere que el objetivo que persigue es inconfesable. Atención con esto, porque pasó desapercibido, pero Aníbal Fernández, que ha sido, digamos, un espadachín de todos los gobiernos, en su momento su prócer en la política ha sido Carlos Corach, digamos, era un admirador de Menem, después ha sido funcionario de Eduardo Dual, de Néstor Kircher, y después de Cristina Fernández de Kircher, dice que, y sobre todo en el peronismo, siempre los que están dentro de un mismo espacio deben subordinarse a la figura del presidente de la Nación, más allá de que estén de acuerdo o no con el rumbo que toma el presidente de la Nación. Ahora, cuando dice esto, si aparece alguien y agravia al presidente, y ni su sector, ni su propia conducción, no hay otra conducción del Cuervo Larroque que Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, es directo, no hay otro más. Dicen nada, uno infiere que el objetivo que persigue es inconfesable. Atención con esto, porque se empieza a instalar la idea de que directamente van por Alberto Fernández, y de hecho lo dijo el propio Aníbal Fernández cuando en una declaración anterior había dicho le pegan al muñeco, pero directamente el muñeco por Martín Guzmán, así lo dijo textualmente, no lo estoy usando yo ese término, pero el objetivo último es dañar al presidente, a Alberto Fernández. Fíjense cuando Aníbal Fernández dice eso, él ha pasado por los distintos gobiernos, pero siempre ha habido una subordinación al presidente de funcionarios que están obviamente por debajo del presidente. Y esta declaración de Sergio Berni, la declaración de Sergio Berni, cuando todos están preguntándose, bueno, ¿cuál es el objetivo inconfesable según Aníbal Fernández que persiguen algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires? Bueno, Corvo de la Roca es el número 2 de la Campo, no es ministro de Desarrollo Social, es Cristina, Máximo Kirchner y la Roque, no hay nadie más, digamos, en ese espacio plantado a ese nivel frente al presidente. Fíjense lo que dice Sergio Berni, el golpe se lo está haciendo Alberto Fernández a sí mismo, habla de un golpe, estamos hablando en la democracia de un golpe institucional, de un golpe, es decir, de cuestionamiento del poder. Y agrega Sergio Berni, que es ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de ministros además, no estamos hablando de dirigentes sociales que están dando vuelta en el universo del oficialismo. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, que se legitima cuando se tiene la credibilidad y el respeto, retomando la frase de Cristina, de que efectivamente Alberto Fernández está en su gestión deslegitimando su legitimidad de origen.